La candidata a la diputación local por el Distrito 2, Diana Cantú, por Morena sostuvo una reunión con familias de la colonia Infonavit, quienes le externaron muestras de apoyo hacia el plan de trabajo que les presentó. Cantú dijo que durante la campaña han visto cómo la ciudadanía ha confiado en su partido e incluso han aplaudido las propuestas, sin embargo, le han hecho llegar quejas acerca del mal estado que impera en la ciudad, por lo que dijo que junto con sus compañeros de fórmula, una vez que lleguen al Congreso Estatal buscarán alternativas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.